Bueno, Nahuel, con mucha bronca por el resultado, básicamente. Muy enojado, muy enojado. Veníamos aquí con una elección muy grande de ganar los tres puntos. La verdad que el segundo partido seguido que se nos presentaban adversidades. Muy enojado, la verdad, porque veníamos bien. Sabíamos que haciendo las cosas bien podíamos ganar los tres puntos por lo menos uno y seguir en la pelea, pero esto aquí no acaba. Esto aquí no acaba, vamos a seguir peleando. El equipo supo hacer el partido a pesar de estar mucho tiempo con uno menos. Este equipo tiene mucho huevo y le sobra. Y va a seguir peleando porque somos venezuelas y porque la gente se lo merece. ¿Qué análisis haces del partido? Hicimos las cosas que teníamos que hacer. La verdad, como te dije, se nos presentan adversidades, nos vuelven a pulsar en el minuto 25. Nada, felicitar a mis compañeros, es lo que me queda. Muchas gracias. Renato, lo más importante, se ganó antes que cualquier análisis o cualquier consideración. Sí, se ganó en casa, que era lo más importante. Sumamos, llevamos cuatro puntos en una fecha triple donde va a ser todavía el último partido muy difícil. Así que creo que a pesar de cómo se jugó, los tres puntos valen oro. Valen oro. Estamos ya con ocho puntos, igual que Paraguay, que es sexto en la tabla. O sea, uno puede, digamos, encaminarse más allá. El partido que analizarlo, porque ha tenido matices, pero el puntaje no se cambia. Sí, no, eso está claro, eso está claro. Creo que en la interna sabemos lo que hemos hecho dentro del campo. Creo que independientemente del resultado, las sensaciones han sido totalmente distintas. Pero bueno, es para analizar, para mejorar. Y como te digo, lo más importante es que sumamos de tres. Nos metemos a la pelea, como siempre, damos el pecho, damos la cara y aquí estamos de pie. ¿Por qué se nos complicó tanto? Cuéntame un poquito por qué nos complicó tanto el partido. Son los primeros tres puntos en casa. Después de mucho, con gente, el partido pasado se jugó bien. Había mucha expectativa también de jugarlo bien y ganarlo. No siempre es una combinación que suele pasar, pero bueno, como te digo, lo más importante son los tres puntos. El interno se analizará, se tratará de mejorar las cosas que por ahí se hicieron mal para que el próximo partido no suceda. Es en Brasil, nos van a agarrar.